Atención, viene Campos, atención, se centraliza, Matías Campos, Campos, cap la pelota, siempre Campos con el balón, la abre para Bravo, ahí está Cristian Bravo, espera la proyección de Rodríguez, va por el sector derecho, se viene Rodríguez, atención, la toca en corto para que venga Madrid, va a intentar levantar el centro cerca del área, va a venir el centro, aparece Cherato. Gol, 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 gol de Everton de Viña del Mar, cuando se cumplía ya, los 37 minutos del segundo tiempo, aparece una jugada, viene el centro al segundo palo, la pelota le queda a Maximiliano Cherato, que define de primera, donde no puede hacer nada, el portero Gonzalo Flores, que se estire, no puede llegar, y anota la primera cifra del partido para Everton de Viña del Mar. A los 37 minutos del segundo tiempo, Maximiliano Iván Cherato, sella lo que es la clasificación del cuadro Viña Marino, Deporte Santa Cruz 0, Everton de Viña del Mar 1, Maximiliano Cherato, abrió el marcador para los dirigidos hoy de Antonio Martínez. Gol, golazo de Silob Chile, mail de contacto arroba silobchile.cl Qué buena jugada en el gol de Everton de Viña del Mar, pensamos que se había equivocado, porque quedaba en posición de remate, Matías Campos López quedaba frente al córtico, se intenta sacar la marca, después abre la cancha para Camilo Rodríguez, este se la devuelve, Matías Campos López, y después tiene un pase perfecto, de 10, pues se vistió de los mejores 10 de Jaime Riveros, en ese estilo, en ese estilo de un número 10 clásico, le tiene un pelotazo. Matías Campos viene con pelota dominada, deja un hombre en el camino, se posiciona la pierna derecha, se posiciona ahora para la pierna izquierda, tiene que retroceder atrás la pelota para Cristian Bravo, este que alarga hacia la zona de la derecha para Camilo Rodríguez, se tiene que forzar, Camilo, para ganar la pelotita, descansa nuevamente con Matías Campos, viene el centro buscando a Cerato. No, 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 no ruletero, ruletero, minuto treinta y siete, y el de siempre, el que nunca se quiso ir de Everton de Viña del Mar, el siete, el talentoso, el diferente, el pipa, Maximiliano Cerato, abre la cuenta, acá en el Joaquín Muñoz García de Santa Cruz, y dice que el marcador está cero para Deporte Santa Cruz, uno, uno para Everton de Viña del Mar, el Maxi, el de siempre, Cerato, abrió la cuenta para el ruletero. Top goma, correas, manguera, fuelles, caucho para vulcanizar, top goma, empaquetadura de escape, pegamento, y accesorios, top goma, independencia, veintisiete sesenta y tres, esquina Retamo, Valparaíso, horario de nueve a quince horas continuado, top goma, arroba yacú punto es, la esquina de la goma. Y bueno, el fútbol no es de justicia, no es de merecimientos, el fútbol, el que gana, es el que hace los goles, y en este caso, Everton, a pesar de no jugar tan bien como Santa Cruz lo ha hecho, a pesar de que Santa Cruz merece ganar este partido, el gol lo convierte Everton en una jugada en donde, claro, se duerme un poco la zona de la derecha, en este caso, el rayo fue en salida que se posiciona por ese carril, una triangulación del cuadro de Everton de Viña del Mar en la entrada del año. Es Cabrera, la ataca el cuadro de Santa Cruz, aparece, fue en salida, se arrepiente, la toca hacia atrás para Gaete, este la juega para la ubicación de Pesúa, la toca en corto para Besica, otra para Pesúa, se juntan ahí, la toca nuevamente para que venga el número diecisiete, va a levantar el centro, el rayo, golazo, un gol de Deportes Santa Cruz. Ricardo fue en salida, saca el remate, parecía centro, sin embargo la pelota se fue hacia el pórtico que sorprendió absolutamente al portero Tornacioli, se va al fondo de las mallas y marca el empate para el cuadro de Santa Cruz y partido finalizado. Cuando se cumplían los cuarenta y ocho del segundo tiempo, Ricardo fue en salida, anota el tanto del empate para el cuadro local. Deportes Santa Cruz uno, Everton de Viña del Mar uno, partido finalizado acá, en el Valle de Colchagua, Diego Mora López. Un poquito de justicia, un poquito de de eso que le faltaba al cuadro de Deportes Santa Cruz, el global, lo mencioné en el comentario, me parecía injusto en cierto punto, más allá de que Everton mereció clasificar rotundamente esta llave, me quedaba la sensación de que el resultado era era un poco adultado en comparación a lo que había mostrado Deportes Santa Cruz y con este gol del Rayo Fonsalía, que es un golazo, es un golazo porque, a ver, intenta tirar el centro, pero se termina colando de una forma en el puertico de de Franco Tornacioli y y y el cuando se estira el portero uruguayo le da más una sensación de espectacularidad a lo que fue el gol del Rayo Fonsalía, un golazo, insisto, terminó con básicamente... talentoso para el diferente, para el especial, para aquí está con Maximiliano Cerato, ahora viene para Madrid, cae al piso, nada, dice el árbitro del partido y viene y se manda el Rayo Fonsalía que viene con pelota dominada, ahí está, se frena para tratar de hacer el fútbol, tocando atrás con el número 33 con Gaete y este que descarga con Albano Bessica, nuevamente la pelota que viene entrando al área de la gente de Everton de Viña del Mar, viene el Rayo Fonsalía que va a disparar al arco, la pelota que va cayendo... ¡Gol! 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 Golazo, golazo cuando expira, cuando termina el encuentro El Rayo Fuenzalida, uno de los más importantes jugadores del cuadro de Deporte Santa Cruz Que anota la igualdad en este partido Y la fuerza y la posición y el buen juego le paga finalmente al Rayo Fuenzalida El partido que termina, el partido que concluye Uno a uno, Deporte Santa Cruz y Everton de Viña del Mar Partido terminado, partido concluido, Everton, Everton se va a la otra fase de la Copa Chile Pero quiero aplaudir, quiero felicitar a la gente de Deporte Santa Cruz Porque hizo un partidazo, le faltó tiempo, le faltó pericia, no lo sé Ese análisis lo tendrá que hacer el técnico Osvaldo Arícurtado Lo claro es que aquí, Everton de Viña del Mar empata uno a uno Con Deporte Santa Cruz, partido terminado en el Somos Deportivos de Radio Valparaíso